Y el equipo representativo de Quetzaltenango, Agua Linda en el fútbol 7 en la Liga de Ascenso de Guatemala, marcha muy bien, vamos a continuación a platicar acerca de lo que es este conjunto de Agua Linda que tiene dos jornadas ya en lo que va al desarrollo del torneo y dos victorias interesantes, puntaje perfecto y la más reciente fue hace una semana cuando el equipo visitó al conjunto pensativo y lo terminó goleando nueve goles a uno. Esta semana se ha preparado el equipo para poder visitar al conjunto de Pats y si, el partido será este sábado a las cinco de la tarde, el partido que está programado para que se venga la actividad y una jornada más en la Liga de Ascenso del Fútbol 7 de Guatemala, así que marcha muy bien el conjunto Agua Linda que es el único representativo en esta categoría del fútbol y ahí va de la mano del técnico Cristanteo, pues sumando y trabajando y haciendo los suyo directamente en cada una de las jornadas. Agua Linda entonces nos presenta a los protagonistas del fútbol 7, el equipo Agua Linda representativo de Quetzaltenango que tendrá actividad este próximo día sábado. Pues adiós, gracias verdad que las cosas nos han venido saliendo bien, los resultados se nos han estado dando y también es el trabajo verdad, creo que cada trabajo tiene su recompensa, este fin de semana nos salieron bien las cosas y esperemos que el próximo fin de semana también nos salgan bien. Un viaje a Pats y si, el próximo sábado será el partido y tendrán ahí la oportunidad también de ir sumando más. Así es, a Pats y si, nos toca viajar a Chimal verdad, este, vamos ilusionados y como le digo desde ya estamos trabajando duro porque sabemos que esto solo es el comienzo verdad, de este campeonato, son dos jornadas, ahorita nos toca la tercera, entonces estamos listos y preparándonos ahí para que las cosas nos salgan bien allá en Pats y si, la verdad que es el segundo lugar también verdad, que creo que no vamos a pelear el primer lugar. Y que bueno, al final, categoría fútbol 7 acá en Quetzaltenango, el único representativo a nivel nacional en esta liga de ascenso. Así es, nosotros somos los únicos que estamos representando ahorita a Xela en esta liga de ascenso, verdad, de fútbol 7 y también verdad, como lo comentábamos la otra vez, que aprovechando verdad, ahí a los amigos quetzaltecos, a los que residen por acá en el departamento, que si no tienen nada que hacer por ahí los sabaditos a las 8 de la noche, nuestras sedes aquí en ProFútbol, jugamos, los partidos de local, como les digo, son acá, por si pueden acercarse ahí con nosotros o apoyarnos o también que nos puedan seguir ahí a través de las redes sociales, verdad, a través de la página o en Facebook de Agualinda. El sábado los muchachos hicieron un buen trabajo, sobre todo en lo táctico, bien paraditos, verdad, ahogamos en la presión alta al contrario y creo que eso fue una de las ventajas que nos dio para obtener el resultado abultado, que al final pues fueron un 9 a 1, que gracias a Dios pues nos trajimos, muy cansado del viaje de regreso, pero muy entusiasmado, sobre todo muy ilusionado del licenciado Bayron, la verdad que muy contento por todo el logro que los muchachos lograron esa noche. Es un esfuerzo el que todos estamos haciendo, venir a entrenar a las 10 de la noche, mucha gente me dice que están locos, verdad, porque a las 10 de la noche, pero es el único horario que puedo conjuntar a todo el equipo, muchos trabajan, estudian, entonces hay que darles también el espacio, muchos nos dedicamos a la familia también, entonces la verdad es que sí, les ha ayudado mucho el trabajo físico, yo pienso que la disciplina va de la mano del éxito y eso ha sido una ayuda muy grande. Lo importante aquí es que los muchachos tienen el deseo, el deseo de superación, el deseo de trascender y hasta aquí gracias a Dios ninguna cara larga o una queja, verdad, por el trabajo físico. Bueno, es el equipo de Agualinda el que está representando a Quetzaltenango en esta Liga Fútbol 7. Sí, lo hablábamos con el Ike Bayron y la verdad de que me gusta esa filosofía que él maneja, verdad, porque me decía, la verdad que mejor se le hubiera puesto Xela al equipo, pero yo pienso de que Agualinda la verdad es la que nos abrió la puerta, la verdad, yo pienso que como quetzalteco debemos de estar muy agradecidos con Agualinda por la oportunidad que nos da, nos está generando trabajo, nos está generando esta oportunidad de poder trascender y mostrarnos dentro del ámbito futbolístico, en el Fútbol 7. La verdad es que vamos representando a Xela y para mí, si vamos a ir con todo, el que va a ganar es Xela, es Quetzaltenango, entonces vamos con todo, esperamos que la gente nos pueda apoyar poco a poco. El agua es mi vida, es Agualinda. Más que colaboradores, sumamos en el progreso chapín. Más que estudiosos, somos el futuro de nuestra guatelinda. Más que chamusqueros, somos un equipo. Somos la generación de likes. Más que agua pura, somos Agualinda. Agualinda. Te cae bien.